El Banco Central de Reserva de El Salvador inauguró el programa Conozca su Dinero en un acto realizado en el Instituto Nacional Ernesto Flores del Municipio El Triunfo, Departamento de Ausulután. Nunca dejen de soñar en grande porque el futuro les pertenece. El programa Conozca su Dinero forma parte del compromiso adoptado por el Banco Central para fomentar el conocimiento de las características de las monedas y billetes de dólar. Dicho proyecto busca informar sobre estos temas para que la población logre identificar un billete legal de uno falsificado. Los métodos de toque, mire y dire, de lo cual son muy importantes para que a la hora de, digamos, de cambio de billete no nos puedan robar. Y cómo es un billete verdadero. También me sirven para que en tiendas o en lugares públicos no me metan billetes falsos. Y también, pues, saber cómo identificarlos, cómo saber usarlos. También aprendí los tres pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!